Dueños de negocios ubicados sobre el Boulevard Saturno en la Colonia Real Providencia piden una caseta de policía en esta zona y es que están sumamente preocupados por la ola de robos con violencia. Incluso algunos locatarios invierten hasta 700 pesos mensuales en circuitos cerrados. Aquí en mi negocio me han asaltado dos veces con arma. Sí, con arma de fuego. Oye, ¿qué has tenido que implementar? ¿Cuánto has gastado en estos sistemas de seguridad? A mí me robaron, la primera vez me robaron aproximadamente 20 mil pesos en computadoras, en artefactos. La segunda vez me robaron por ahí de 15 mil, 20 mil pesos igual. Pues yo mis medidas de seguridad, pues yo tuve que mandar a poner un mostrador, cámaras de seguridad con circuito cerrado, alarma y botón de pánico. Últimamente se ha asaltado más el nivel de delincuencia en cuanto a los asaltos. Simplemente hace rato una señorita la asaltaron. Con arma blanca. Florencio tiene 10 años y a su corta edad ya vivió una experiencia muy desagradable en el cibercafé de su hermano. Estábamos aquí en una computadora y estaba con mis dos hermanas. Y entonces llegan unos armados y nos dicen que si por favor les damos los celulares que mi hermano estaba reparando y unas computadoras. Y se las dimos y se fueron corriendo y se subieron en un coche. Los locatarios estiman que por lo menos efectúan cuatro robos con violencia a la semana, por lo que piden la pronta intervención del municipio. Con imágenes de Juan Galán, Susana Galván, Noticieros Televisa.